Muchas gracias por su sintonía, ya saben, lunes a viernes 6 de la tarde hora del este, Trendeando por nuestra tele internacional, nuevos vientos, nuevos aires tendremos muy pronto con nuestro programa, donde evidentemente estaremos 24-7 a través de nuestros portales digitales, compartiendo con ustedes todas las historias durante todos estos largos y poderosos años muy productivos de Trendeando. No lo olviden, www.nuestrateleinternacional.com, donde encuentran toda la parrilla de nuestro canal y a su vez también el canal de YouTube que es Trendeando, para que ustedes sigan fragmento por fragmento nuestro espacio. Bien, linda por naturaleza, talentosa, a veces polémica porque es una gran influencer en las redes sociales, pero siempre poniendo en alto el nombre de las actrices en Colombia. Lina Tejero, nuestra gran invitada hoy aquí en Famosos en Trendeando. Lina Tejero, la talentosa actriz colombiana reconocida por su destacada interpretación en diversos personajes, hoy nos sumerge en los detalles que han forjado una parte invaluable en su vida y su carrera profesional. ¿Ustedes quieren que yo me haga pasar por la prima de una vieja que vive con ustedes, enamore a uno de los vecinos, lo convenza de que se vaya del edificio y luego me pierda? Bueno, está bien. Reconozco que no soy propiamente una chica buena. Y mi sueño era también ser reina, me fascinaba y jugaba mucho eso con mi papá. De hecho, es uno de los recuerdos que también me hace muy feliz. Y él me cogía de las manos, pues de una mano, y me cogía por el borde del andén y me decía, y con ustedes, Lina Fernanda González Tejero, señorita meta, luciendo un vestido verde con plumas. Y describía todo mi outfit y me hacía parar y me hacía saludar al público imaginario. Y desde ahí como que siempre sentía ese gusto por el público y por ser extrovertida y por como tener ese reconocimiento. Pues desde muy niña no tenía muy claro qué era el reconocimiento, pero sí disfrutaba mucho de eso. Desde una edad temprana se adentró en el fascinante mundo de la actuación, explorando su talento con curiosidad y pasión. Con oportunidades que se presentaron a lo largo de su infancia, la joven actriz se lanzó a la escena con determinación. Y el 15 de enero del 2002 llaman a mi mamá a decirle, ¿será posible que Lina venga mañana a firmar el contrato para hacer el personaje? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Sí, Lina, toca ir mañana y es que a firmar el contrato, y es que a recoger libretos, planes de grabación, yo no sé qué es eso. Y yo, ay no mami, qué susto. Nos levantamos al otro día y nos fuimos y lo hicimos. Y ahí inició este gran personaje que era Sammy en Padres e Hijos. Lina Tejero ha encarnado una diversidad de personajes que van más allá de la pantalla, dejando una huella imborrable tanto en el corazón de los televidentes como en el suyo, con un sinfín de enseñanzas y experiencias únicas. Pues de hecho, Sammy fue un gran personaje en mi vida, por el que voy a estar agradecida eternamente con esta serie Padres e Hijos, que además de ser icónica en Colombia, para bien y para mal, porque muchos la amaban, otros no, porque duró más de 20 años, llegó a sumar muchísimo, muchísimo en mi vida. No sería quien soy sin este personaje. Y obviamente hace parte muy importante de mi vida y de mi historia. Y el otro personaje que amo con todo mi corazón y que disfruté hacerlo fue Catalina Mejía en La Ley del Corazón. Fue un gran personaje. Nos parecíamos mucho en lo románticas, en lo graciosas, en lo enamoradizas. Y me lo gocé. Fue un personaje que me dio un poco de susto, porque pues era una abogada, tenía que tener un poco de conocimiento sobre el derecho. Pero además, casualmente llegó de la misma manera como llegó Sammy. Y un día me dijeron, ¿quieres hacer este personaje? Lo vas a hacer tú, listo, ya. Y yo, pero no tengo que acercarte, no, te queremos a ti. Y yo, pero tienen que verme porque, o sea, ¿el personaje qué? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo es? Es el perfil, ¿no? Eres tú. Más allá de su talento indiscutible como actriz Lina Tejero, demuestra ser una emprendedora destacada. Como evidencia es su reciente incursión en el mundo de la belleza, con la creación de la marca de Rimmel Coraje. Bueno, esta idea nace desde hace muchos años. De hecho, una de las cosas que más me dan cumplidos es a mis pestañas y mi pestañina y qué pestañina uso. Y siempre ha sido como alrededor de mis pestañas, todo lo que me preguntan. Y un día dije, yo tengo que sacar mi propia pestañina, porque además yo soy súper estricta con las pestañinas. He probado todas las pestañinas del mundo, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los olores, de todo. Y siempre encontraba muchas características de unas que no me gustaban de otras. Entonces, que bueno, esta es a prueba de agua, pero quitarmelas es un problema, porque me toca quitarmela con aceite y se me dificulta y me toca rastregarme los ojos horribles. No, qué problema. Pero esta, por ejemplo, me gusta, pero no es a prueba de agua y me baja las pestañas horrible y no me cuida la curva. Entonces, como que encontré muchas características que yo decía, tengo que sacar mi propia pestañina, que sea a mi gusto, que yo sé que le va a gustar a muchas chicas. Pero además, en medio de eso quería unir dos cosas y era el empoderamiento y cómo el coraje ha llegado a mi vida para hacerme lo que hoy soy. Y cómo quería unir esas dos líneas de la pestañina y el amor propio para que no solo fuera una marca de maquillaje que seguramente me iba a generar un buen ingreso, sino dejar un mensaje en medio de todo. En un giro inesperado, Lina Tejerio se vio ante una propuesta que la tomó por sorpresa, desatando miedos y emociones encontradas. A pesar de la incertidumbre, la actriz decidió enfrentar el desafío con valentía y aceptó la oportunidad de participar en la presentación de la Casa de los Famosos Colombia por la plataforma Fits este 2024. Bueno, esta propuesta llegó realmente hace muy poco. Llegó en diciembre. Llaman a mi manager y le dicen que me querían ver para un casting como presentadora. Yo me cago en el susto, perdón la palabra. Y digo, no, no, presentadora. No, yo no soy presentadora, Claudia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué va? Tú sí eres presentadora. Tú puedes, tú eres capaz. Y yo, no, yo soy actriz, yo soy empresaria, yo soy influencer, pero presentadora, pues no, 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 no soy tan capaz. Me dijo, pues intentémoslo. Yo creo que lo que quieren es verte a ti como Lina, conversando de lo que va a pasar en el show, pero pues no creo que seas la presentadora seria, tipo Cristina Hurtado, buenas noches, no creo. Y yo, bueno, pues vamos, presenté el casting. Efectivamente, me dijeron, no, queremos ver esa Lina, queremos ver a Lina Tejero comentando todo lo que puede suceder dentro de la Casa de los Famosos y que seas tú la que le comunique al público esos momentos picantes o esos momentos de pelea o esos momentos que van a dar mucho de qué hablar para que lo comentes tú sin filtro y sin censura por VIX. Y yo, ah, bueno, esto ya es otra cosa, o sea, te voy a ir a hacer chismosear. Sí, ya, bueno, si por chismosear me pagan, yo feliz. Su trayectoria por la televisión colombiana ha sido indudablemente destacada, reconocida y valorada. Pero, ¿quién es Lina Tejero fuera de las pantallas? Lina Tejero, bueno, Lina Tejero es Lina Fernanda González Tejero. Soy una mujer con un carácter, no muy fuerte, pero una mujer con límites y eso hace que ante los ojos de las personas sea una mujer con carácter fuerte. Pero tengo un corazón muy blandito, tiendo a ser muy empática, sobre empática. Soy muy real, procuro ser muy genuina, trato de serle fiel a mi esencia, a mis principios y mi pensamiento, lo que más pueda. No me gusta fallarme. Soy muy buena hija, hermana. Es muy raro hablar también de uno. Amiga, me considero muy buena amiga y buena trabajadora, me gusta trabajar mucho. Me gusta el dinero. Pero también soy como de extremos. Nunca estoy en un punto medio, no soy tibia. Entonces, si estoy feliz, estoy feliz. Y si estoy de mal género, estoy mal género. Pero decirte que estoy ahí, no, nunca estoy ahí. No me gusta la tibieza y soy muy real. Y creo que por eso, ante los ojos de mucha gente, puedo caer muy bien o puedo caer muy mal. Porque soy como soy y a veces la libertad puede incomodar en otras personas que están encarceladas en su amargura. Sin duda, Lina Tejero no solo ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento, sino también en los corazones de aquellos que reconocen y valoran su auténtico brillo personal. Bueno, este es un saludo muy especial a todos los televidentes de Trendeando. Gracias por ver esta entrevista tan maravillosa. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme y obviamente un abrazo gigante a Hernancito, que espero ir pronto por los Estados Unidos y que me entreviste de tú a tú, porque tenemos mucho de qué hablar. Un besito para todos. Chao. Chao.